Y solo tenemos uno de refacción. Gracias a Tisha, aquí tendremos que pasar toda la noche aquí. Gracias a mí, si yo soy una vía y una colora y ese gato negro se... Miren, estoy viendo visiones oscuras y está comiendo algo. ¿Son paletas heladas? ¿Qué demonios hacen miles de paletas tiradas a mitad del camino? Más bien dirás, 999, 998, 997. Después de todo, no fue culpa de Shaggy. El líquido de las paletas nos hizo derrapar. Sí, y están deliciosas. Sí, muy sabrosas. Miren, una fábrica de helados. Solamente a Shaggy se le ocurre estrellarse frente a una fábrica de helados. Cuando escojo un lugar para estrellarnos, siempre escojo un buen lugar. ¿Verdad, Sku? Claro. Tal vez podamos usar su teléfono para llamar a una grúa. ¡Los alcanzaremos en un minuto! ¡En cuanto terminemos de limpiar! Interrumpimos este programa para darles una noticia de última hora. Un camión blindado que llevaba 2 millones de dólares en efectivo desapareció misteriosamente. ¡Vaya! ¡2 millones de dólares! Con eso compraríamos 10 millones de hamburguesas con todo y mostaza. Y ketchup, cebollas y malteadas bastantes. ¡Malteada de vainilla con hamburguesas! ¡Eres un genio, mi querido Sku! ¡Ya lo sé! ¿Oyeron la noticia del camión blindado que desapareció? Sí, pero ya tenemos cuatro problemas por qué preocuparnos. Deprisa, busquemos un teléfono. ¿Están seguros de que esta es una fábrica de helados? Sí, ¿por qué? Porque mi nariz le envió un mensaje a mi cerebro para que le diga a mi estómago que mi nariz dice que estoy oliendo tocino. ¿Tocino? ¿Y huevos, hija? Sí, es verdad. ¡Tocino! También Scooby está en lo cierto. ¡Huevos! Tocino y huevos en una fábrica de helados. Aquí algo anda mal. ¿Qué hay de malo en un helado de tocino y huevos? ¡Me parece delicioso! ¡A buscar, Sherlock Holmes! Gracias por escucharme. ¡No hay problema! ¡Vilma, por aquí! Ellos son mis amigos. Ten cuidado con el que está ahí, el flaquito. Ella es Miley. Está de intercambio desde China por dos semanas. ¿Puede saberse por quién hizo el intercambio? Por la rara de la escuela. Ya saben quién es. ¡Ay, no! No hay gluten en esta sopa, ¿o sí? Debí haberte dicho antes. Soy intolerante al gluten. Bienvenida a Cueva Cristal, Miley. Creo que te va a encantar. ¡Yo también! Yo también. Chen, ella es Miley. Nos visita desde China. Bienvenida. Por favor, come uno de mis sándwiches de helado de cerdo. Yo lo invito. Discúlpame. Tú sabes, hay un delegado de China que nos visita en Cueva Cristal. Mi novio Fred. Me encanta decir novio. Le está mostrando el pueblo con su papá. El papá de mi novio es el alcalde. ¿Novio? Me fracturé la pierna en el primer atraco. El fantasma de chocolate. Digo, de pelé de chocolate. El fantasma de chocolate. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Dónde? Esa es la última advertencia. Están perdidos y no abandonan este territorio. ¡Perdidos! Tú y Daphne, quédense con el señor Quinn. Shaggy y yo iremos a echar un vistazo. ¡Buena idea! Tú revisa aquí, Scoob y yo revisaremos la camioneta. Nos aseguraremos de que todas las puertas y ventanas estén cerradas. ¡Ay, mis ojos! ¡Qué susto! Pero estamos a salvo, Scoob. Ese horrible fantasma jamás nos buscará aquí. Ay, sí, sí, no quiero. ¡Wow! ¿Qué se parece, Scoob? Hemos llegado justamente a la bodega de helados del señor Quinn. Imagínate, Scooby, tú y yo solos con un millón de paletas heladas. ¡Ay! Esta paleta está más dura que una roca, Scooby. Esto es terrible. Tendremos que esperar hasta la primavera para que se ablanden un poco. ¿Esperaremos? Sí, por un millón de paletas esperaremos si es preciso hasta el verano. Bienvenidos todos a Los Raspados. Recuerden, no es helado y no es yogurt. La verdad no sé qué es. ¿Alguien quiere un bote hecho de globos de circo? No lo entiendo. El alboroto terminó. ¿Qué es esto? Ya escuchaste a Franklin. Es secreto. Porque tiene un sabor frutal. ¡Sabor frutal! ¿Saben? Si ese capullo no resulta ser orgánico, puede ser que tengamos un verdadero monstruo en la gruta cristal. Supongo que el capullo es una mutación multicelular. Probablemente es una radiación y una implosión radical. ¿Qué opinas, Shaggy? ¡Quiero más helado! Comercial de Conos del Castillo, toma uno. ¡Alto! ¡Alto! Disculpen por interferir en las festividades, pero recuerdo haber pagado por coles untadas con mantequilla. Lo siento. Aquí estoy. Lo siento. Ya estoy aquí. Oh, discúlpeme. Ay, por todos los cielos. ¿Alguien puede ordenar este desastre? Y noto que tu cono está arrugado. A ese no. A aquel. Un porte inconfundible. Exacto. Estaba en el mercadillo del garaje. Sí, es verdad. Ah, sí. Bernie Allen. Conservo el cheque que nos dio. ¿Y está aquí? ¿Ahora? Vaya, menuda coincidencia. La propia experiencia me dice que de eso no hay. Oh, mis prismáticos de ópera. Será mejor que vigilemos de cerca a Bernie Allen. Pero sin que se note, ¿de acuerdo? No. Ah. Besadas. ¿Listos chicos? Las tres hamburguesas. Y los emparedados saldrán enseguida. Tres con paté de hígado a la moda. Uno, dos, tres. ¿Cuánto es? Por todo es uno cincuenta. Aquí tiene. Uno cincuenta por un trabajo bien hecho. Qué rara moneda de cincuenta centavos es esta. ¡Ey! Es la vieja moneda egipcia. ¡Caracoles! Me la eché al bolsillo accidentalmente. Se la daremos al profesor cuando regresemos. Anda, toma los emparedados y vámonos. Sí, ya no puedo esperar más. Paté de hígado con helado. ¿Qué se les ocurrirá después? Tengo hambre. Cierto, a mí también. Te haré segunda, Scoop. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Degoole del producto. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias!